Hola a todos. Primero miren las palabras que comparto en la pantalla. Primero, nosotros realmente podemos cambiar la información interna de la conciencia, nuestro cuerpo en el interior, en nuestro campo y de información familiar. Para ello necesitamos una buena preparación. Esa preparación sucede en nuestra profunda conciencia, en nuestro corazón. Y por eso es importante el compromiso con la práctica. Lo voy a leer. Quienes asistieron a la sesión de ayer en la tarde, lo compartí. Sí, algunas personas no lo han visto. El compromiso con la práctica. Bueno, todo el mundo que esté en un buen estado se mantenga en su buen estado de práctica y escuche las frases que voy a leer con información sobre la práctica, con información fuerte. Primero, practica diligentemente con una buena autodisciplina. Segundo, tener una vida hermosa con un alto nivel de sabiduría. Tercera frase, trae despertar paz y felicidad para la humanidad a través del ser verdadero. La cuarta, vuélvete la luz del amor universal para brillar en el espacio infinito. La quinta frase construye un poderoso campo de conciencia para crear armonía, una gran armonía en el mundo. Estas frases son muy simples, pero son muy poderosas. Implican un gran cambio en nuestro interior. Para hacer un gran cambio en nuestro interior, necesitamos una decisión muy fuerte. En todos los procesos de la vida, en cualquier proceso de la vida, necesitamos, desde que somos jóvenes a que somos muy mayores, tener claras estas frases. Si la comprensión no está muy clara, la dirección de nuestra vida es arrastrada por la información de la sociedad. Yendo a través de ese proceso como un esclavo, la información de la sociedad opera en nuestra vida. La información de la sociedad es recibida por nuestra conciencia y forma al marco de referencia. Ese patrón decide nuestra vida. Eso es lo que sucede en la vida normal y constituye nuestro destino. Ese es un patrón pasivo. Y no es positivo, es un patrón pasivo. En ese mundo ordinario de las personas, en ese destino, si queremos cambiar los patrones del destino, tenemos que tener una decisión muy clara porque debe ser consciente de que todo el sistema de tu información usa en sus patrones. Y para cambiarlo, pues, hacia una vida bella. Primero, debes cambiar tú mismo. Debes empezar a practicar diligentemente. Si tú cambias tu programa de práctica, debes ser muy dedicado a tu práctica. De modo que todos los días tú piensas en tu práctica y te enfocas para cambiar tu interior. Tienes que ser muy fuerte para mantener ese plan y realizar cambios. Si lo haces así, verás que todos los días hay cambios y te sentirás feliz. A través de nuestra práctica, nuestra sabiduría crece, mejora. Y podemos hacer una vida hermosa con esa sabiduría. Antes, con el pensamiento social, algunas veces, sí, es bella, pero otras veces, el mundo externo no nos permite que haya sabiduría en nuestro interior. Cuando tu interior tiene una sabiduría pure cuando recurrimos a nuestra sabiduría interior, el interior se hace hermoso y todo se vuelve hermoso. El tercer aspecto, nosotros practicamos y tenemos una misión en la vida. Esa misión para la humanidad. Debemos traer a esa humanidad las cosas que traigamos desde el ser verdadero. porque solo cuando estás desde el nivel del ser verdadero puedes aportar una estabilidad y una profundidad para compartir. Desde ese nivel puedes encontrar el amor universal. y puedes tener una vida hermosa. Puedes ser una luz para todo el mundo que se expande en el espacio universal y crear un mundo armonioso a través de esa luz universal de amor. Tú manifiestas desde la belleza y recibes bella información. y el interior se vuelve poderoso se vuelve claro y entonces sí tenemos una decisión de nuestra misión. Muy bien. Vamos juntos a organizar un campo de chi poderoso para darnos cuenta de nuestro de nuestro sueño vital. Ahora voy a compartir otra imagen con una visión hermosa. la imagen es un ser humano con una hermosa hermosa luz en el corazón. El cuerpo es transparente la luz es transparente y ahora nosotros visualizamos una imagen de un ser con un corazón muy puro que expande toda su luz en todo el espacio. Hoy vamos a practicar la chi y empujar y tirar para hacer la transformación junja con todo el universo. La imagen tiene una luz en el corazón en el pecho el tantí en medio es es pura luz transparente y abarca todo el espacio. Nosotros vamos a hacer la chi para que la luz del chi esté en nuestro tantí en medio y en el tantí en inferior. El cuerpo se vuelve a un estado de chi transparente la conciencia está en el medio del cuerpo y se transforma y todo el exterior se transforma en una gran aura está rodeado de una gran aura. El chi interno y la luz del chi del cuerpo conecta a la gran aura que rodea al cuerpo y conecta con todo el chi puro del universo. Puedes visualizar puedes usar esa visualización pero también puedes no usarle no usar la visualización solamente observa tu interior. Una buena visualización puede movilizar el chi imitando una buena información. Incluso desde la conciencia pura puedes hacer una visualización para hacer realidad un proceso. Muy bien. Bueno, ahora finalizamos esta parte que es explicativa donde compartimos estas ideas. Bueno, ahora todos entramos en un muy buen estado de meditación. Muy bien, cierra los ojos. experimentamos nuestra conciencia conectando con el más puro estado de conciencia silenciosamente silenciosamente experimentamos el estado y la información desde la práctica de ayer. Mantén este estado silenciosa mente. la mayoría de las personas asistieron a la sesión y esto constituye un hábito. primero necesitamos lograr lograr el nivel desde el camino del amor y desde ahí continuamos mejorando. solo usaremos unos minutos para que por ti misma llegues a ese estado en silencio en silencio y que estén conciencia en silencio y se experimenta el mejor estado en tu conciencia pura el que puedes tú alcanzar relájate lo más posible siente la bella información en la conciencia pura la información de amor universal de la vida pura con una sonrisa interior y con una felicidad interna esa es la más hermosa información la de amor universal y felicidad en la conciencia pura este es el fundamento de todas las otras informaciones de nuestras conciencias cuando experimentamos el amor universal en nuestra conciencia todo se vuelve amor universal ahora observamos el tantien superior amamos el espacio del tantien superior amamos todas las células del cerebro la conciencia observa el interior y va a través del interior con amor esa es una transformación de alto nivel observa el espacio interior del cuello necesitas realmente experimentar el estado de la conciencia pura despertando Mingyue yendo a través del espacio del cuello llevando la información de amor universal ama el interior todo se vuelve feliz Mingyue despierto va a través de los hombros y los brazos llevando amor armonía a través de esos espacios la conciencia pura va a través del tantien medio del espacio del tantien medio los pulmones en el interior se vuelven claros el espacio interior del corazón y las mamas se vuelve claro siente tu estado Mingyue despierto fácilmente en el tantien medio Mingyue realmente ama el espacio interior y este se vuelve hermoso el amor de Mingyue va a través del espacio del tantien inferior va a través del hígado y la vesícula biliar siente como la transformación sucede en un nivel muy muy sutil el amor de Mingyue va a través del páncreas va a través del interior del bazo va a través del interior del estómago y de los intestinos va a través del interior de los riñones va al interior de la vejiga y el sistema reproductor siente como todo el espacio del tantien inferior es puro Mingyue amoroso el amor de Mingyue va a través de la columna vertebral a través del espacio interior del sistema nervioso central va a través del espacio interior de las piernas es muy puro ese amor va a través del interior y este cambia sucede el cambio experimentamos ese cambio muy sutil el amor de Mingyue está en todo el interior del cuerpo siente todo el cuerpo desapareciendo en la conciencia de amor todo el cuerpo es de un chi transparente y puro ya se ha instaurado ya se ha integrado el amor universal y la felicidad en el interior y se intensifica esa información ese campo de información en todo el cuerpo todo el cuerpo se vuelve abundante en información de amor universal esta buena información de amor en el amor de la conciencia la conciencia ama el chi de la piel se hace transparente y brillante la información de amor va a través del chi de la piel a todas partes desde este nivel vamos muy profundamente en el interior la conciencia es un poder directo no tiene juicio ni pensamiento directamente da la información y directamente se experimenta esa información y observamos qué sucede la información de amor universal va a través de todo el puro y unificado chi a través de el chi de los músculos amando el chi de los músculos observamos el chi de los tendones ligamentos los tendones y ligamentos conecta los músculos con las articulaciones y con los huesos la luz pura del amor universal va a través de todos los huesos de las médulas las médulas se vuelven transparentes el campo de información se vuelve muy potente el amor universal y la felicidad el campo de felicidad se vuelve muy muy potente el amor de la conciencia pura va a través de todos los vasos sanguíneos en todo el cuerpo desde el corazón desde el corazón se extienden los vasos sanguíneos a todo el cuerpo muchos grandes vasos y pequeños vasos llegan a todas partes y se transforman en luz de chi pura se transforman en amor la información del agua amor universal va a través de los vasos sanguíneos tú sabes que cuando nosotros damos buena información para todo el cuerpo esta información esta buena información transforma y organiza el chi y transforma todas las funciones físicas del cuerpo en otro mundo esta buena información decide nuestro estado de vida y la transformación del proceso de la vida la buena información decide nuestro estilo de vida y nuestra experiencia de vida y nuestro desarrollo de vida nuestro entorno de vida la luz del amor universal va a través de todo el sistema nervioso cerebro médula espinal ese es el sistema nervioso central que se extiende a todo el cuerpo toda la completud del sistema nervioso son grandes ramas pequeñas ramas que llegan a todas partes del cuerpo el amor universal va a través del sistema nervioso la conciencia pura va a través llevando el amor universal experimenta ese amor universal ese chi de amor brillante y transparente la conciencia pura está despierta y ese despertar es Mingyue con Mingyue la información de amor universal va a través de todos los órganos internos amamos todos los órganos internos amamos a nuestro bebé a nuestro a su dulce corazón profundamente en el interior en el interior profundamente en el interior el bebé cuida los órganos internos se vuelven hermosos ahora ahora vamos a través de un nivel muy sutil el amor universal de la conciencia va amando a todas las células con una sonrisa interior siente todas las pequeñas células en el interior brillando de chi puro amando la información de amor va profundamente en el interior la información de felicidad siente que todo se transforma en un minyue despierto que está en todas las células del cuerpo todas reciben la información de amor universal y se encuentran muy felices y muy saludables ama todo el cuerpo de chi todo el chi del cuerpo ahora tú sientes que toda esa información de amor universal transforma todo el cuerpo en un espacio muy sutil en todas partes está el amor universal la información de amor universal y esa información transforma el chi y el chi tiene la información de amor universal en su interior ese amor universal la información llega al ADN profundamente el interior del ADN se vuelve información de amor universal toda la información se hace muy saludable en el ADN y toda la vida crece bien la información del ADN y de los genes llegan a un muy alto nivel toda la información del ADN se vuelve despierta o se vuelve consciente ahora sentimos que la información interior del cuerpo es en Mingyue experimentamos el campo de conciencia Mingyue despierta y pura relaja toda la completud de nuestra vida está en un estado puro nos hemos vuelto muy muy puros el amor de Mingyue desde el interior del cuerpo se expande en el campo de Chi alrededor también se expande hacia la familia hacia toda la casa y hacia todos los integrantes de la familia nuestra pareja nuestros padres niños hermanos y hermanas abuelos abuelas todo está en el amor universal de Mingyue animales y plantas de la familia también están en Mingyue y todas las cosas de la casa todo está en el amor de Mingyue en la buena información en un orden armonioso muy potente mantenemos este buen campo de información en este estado sostenemos una bola de Chi para comenzar a practicar abrir y cerrar puedes estar en posición de pie para hacer una gran apertura y cierre sostén la bola de Chi recuerda la información de la imagen sostén sostén una hermosa y brillante luz de Chi que se conecta y se funde con el Tantien medio y el Tantien inferior brillando con una luz muy brillante esa luz de Chi conecta con el gran campo de Chi en torno al cuerpo y conecta con el Chi muy puro del universo los codos guían a los hombros y a los homóplatos toda la información del cuerpo de Chi totalmente abierta transforma transforma la otra en el sier toda la en el o o o o o o Siente el amor puro de Mingyue en el infinito nutriendo todo. El amor de Mingyue va al interior a un nivel muy sutil. El interior se vuelve despierto. El amor universal despierto se abre. El amor universal viene muy profundamente al interior. El amor universal despierto trae y atrae el Chi y se funde en el universo. El Chi puro del universo va profundamente al interior. Vacío. Amherz. 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 Sentimos que nosotros somos una completud de amor universal despierta, vacía. Amherst. 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 El espacio interior, profundamente todo abierto, todas las células abiertas, abrir y cerrar, está guiado por el amor universal despierto, por esa buena información, por ese estado de información saludable. Toda la vida, todo el chi de toda la vida se vuelve más y más hermoso. Todo el cuerpo de chi, todo el chi interno y el campo de chi, todo se vuelve puro y abierto. El chi fluye. A lo profundo de las células. Todo el espacio interior, todo el espacio interior de las células se abre y se funde con el universo. Todo el cuerpo de chi, todo el campo de la familia, todo el universo, todo es puro chi. El campo de chi de la familia se vuelve muy potente, con muy buena información. El cuerpo de chi y el campo de chi se vuelven muy fuertes, llenos de buena información. Todo el chi de la célula es abundante y saludable, hermoso. Hermoso. Todo el cuerpo es transparente de chi y el campo de chi de la familia. Y el chi puro universal. Reunimos el chi en el campo de chi de la familia. Se vuelve muy fuerte, muy brillante y puro. Todo el cuerpo de chi se vuelve hermoso. Todo el interior de las células, el chi se vuelve abundante. Siente El pacífico minyue hermoso se funde con todos los niveles. El pacífico minyue hermoso se funde con todos los niveles. El pacífico minyue hermoso se funde con todos los niveles. sostenemos la bola de chi. Sostenemos la bola de chi. Sentimos que somos una completud de amor universal. Ming-Yue despierta con una sonrisa interior. Las manos por encima de la cabeza. Vertemos el Chi. El amor universal Ming-Yue va a través del Tantien Superior, haciendo el Chi muy puro y nutriendo el interior. Todo se vuelve hermoso. Va a través del espacio interior del cuello. Va a través del espacio interior del Tantien Medio. Va a través del espacio interior del Tantien Inferior. Todo el cuerpo en el interior se ha vuelto transparente en un estado de Ming-Yue, de amor Ming-Yue. Ahora, con una sonrisa, podemos ponernos de pie para hacer empujar y tirar. Mantenemos este buen estado. Amablemente rotamos los hombros. La conciencia pura se mantiene clara y despierta con la información de amor universal. Y desde esa información, desde ese nivel, transforma la vida, en cualquier tipo de prácticas. Despacio elevamos los brazos por el frente. A nivel de los hombros, elevamos las manos. Si no sabes empujar y cerrar, solo haz abrir y cerrar y también está bien. Empujar. Vamos profundamente al interior del Chi universal. El amor universal trae el Chi al interior profundamente. Hacia el amor universal empujamos. Profundamente en el interior del Chi universal y traemos al interior. Empujamos. Siente como profundamente al interior del Chi. desde el interior del corazón se funde con el universo transformando todo el chi natural beneficiando toda la humanidad a toda la sociedad y a todo el mundo natural cuando empujamos sentimos que la conciencia de amor universal va a través de todas las cosas cuando reunimos el chi puro del universo viene profundamente al interior nutriendo todas las células relaja despacio gira las manos sosteniendo una gran bola de chi hacia el gran campo de chi y abrimos cláus 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 por encima de la cabeza vertemos el chi el chi puro del amor universal la luz del chi va a través de todo el cuerpo a través del tantien superior cuello tantien medio tantien inferior piernas sostenemos la bola de chi otra vez frente al pecho ahora corazón a corazón usamos nuestro campo de conciencia a Mingyue para hacer sanación a todo el mundo para transformar el coronavirus nuestras conciencias puras conectan juntas muy claramente creen en nuestro campo de conciencia pura conectando todos los países y inmediatamente cada país en cada país el virus se transforma en chi puro y desaparece bien ahora siente Mingyue yendo a través de todos los países de Europa todos los países de Europa se transforman en la luz pura de Mingyue y llega a todos los espacios e inmediatamente la información del virus cambia el chi del virus cambia y desaparece la información del virus cambia y desaparece se vuelve chi puro universal Mingyue va a través de Italia cambiando cambia es un cambio de la completud va a través de España cambia cambiando transformando va a través de Francia transforma va a través de Alemania va a través de Suiza va a través de Suiza va a través de Suiza va a través de todos los países de Europa todos los países de Europa están en nuestro campo de conciencia pura se transforma jue cree en esa información jue bien ahora la conciencia pura la conciencia pura va a través todos los países de Asia China China Corea Japón cuando pensamos inmediatamente cambia todo la conciencia va a través del espacio-tiempo conectando a un nivel muy sutil y este cambio va más allá de los conocimientos de la ciencia moderna cuando das información cree que cambia todos los países de Asia se vuelvan claros y limpios todos los virus se transforman desaparecen se vuelven limpios y claros nuestro minjue puro va a través de toda África todos los países a través de la tierra y del espacio transforma se vuelve puro y claro nuestro minjue va a través Australia hay Nueva Zelanda esa tierra se vuelve pura y clara nuestras conciencias puras en el campo va a través de Sudamérica puro y claro y va a través de Norteamérica de todos los países de todos los espacios de los países se transforma se vuelven claros y limpios sentimos que todo el espacio de la tierra y todo el mundo todo el aire todo está en nuestra conciencia pura en un estado de Chi puro y enviamos la información de ¡Jua! todos todos aumentamos la información de la naturaleza y del ser humano y nuestra conciencia influye a la conciencia natural a cambiar en nuestro campo de conciencia pura minjue la información de nuestro campo puro va a través de toda la tierra transformándolo todo ¡Jua! volviéndose claro y limpio brillante y transparente sentimos que toda la tierra es pura brillante y pura es una bola de Chi entre nuestras manos todo está en nuestro campo de conciencia y abre y cierra está en una gran la tierra está nuestra bola de Chi la información de nuestra tierra se vuelve muy armoniosa y organizada se transforma todo el espacio interior del cuerpo humano se vuelve transparente y brillante todos los tipos de virus cualquier tipo de problema o conflicto se transforman y desaparecen se transforman desaparecen se vuelve a un orden armonioso muy saludable toda la tierra se vuelve de una luz muy pura y brillante abriéndose en el universo y al cerrar el Chi puro del universo nutre toda la tierra creando un nuevo orden armonioso muy bien muy bien toda la buena información está en nuestro puro Min Yue en nuestro campo de Min Yue puro la buena información de nuestro campo Min Yue va a través de todo el cuerpo toda la buena información se vuelve más y más fuerte en el interior de nuestros cuerpos elevamos la bola de Chi por encima de la cabeza vertemos el Chi sentimos el hermoso amor universal de Min Yue a través del Tantien superior con una sonrisa interior a través del cuello Tantien medio todos los órganos internos se vuelven muy saludables muy felices vamos al Tantien inferior ponemos las manos sobre Tuchi relaja con una sonrisa interior y una amable, suave, profunda respiración do salario con una sonrisa interior Muy bien, separamos las manos a los lados, despacio. Muy bien, todos mantenemos esta buena información en nuestros cuerpos, en nuestra conciencia y en nuestra familia todos los días para proteger. La próxima vez nos preguntará acerca de los cambios que estamos notando. Cuando hablamos acerca de los cambios y los compartimos, sentimos algún cambio especialmente. ¿Puedes sentir tus relaciones, por ejemplo, que cambian entre los miembros de la familia? Si nos volvemos más amables y comenzamos a amar a todos, es un nuevo viaje para ti, más armonioso, lleno de amor, universal, en este estado Minyue. Muchas cosas están checando, digamos, nuestro estado y vemos si se mantiene estable. Muy bien, muchas gracias a todos.